Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si sabemos que se escuchan, aguarden aplausos. Que se den ha venido nada más. ¡Voy a ver qué hecho! Ah, de verdad. De verdad, de verdad, que es un honor tener aquí con vosotras, a este maravilloso... Maravilloso, Valde. Y bueno, pues qué mejor manera... ...de dirigir la atención de los Shaula...